Yo soy Edis y en este video vamos a tener una video reacción a Thor Love and Thunder, la cuarta película de Thor y la película número 8 billones donde sale el personaje en el MCU. Vamos a ver que pasa en esta película, oh boy, digo, si sabes donde poner atención, kinda, hay cosas obvias. Los guardianes de la galaxia salen, obviamente, y no me refiero a porque se filtran figuras de acción, sino porque cualquier persona que vio Endgame y vio como tenía esa película, sabía que obviamente iban a seguir juntos cuando Thor y los guardianes salgan en la siguiente producción, que va a ser esta película, pero en fin, suficiente de aburrirlos con información que ya saben, vamos a ver el teaser. Estas manos que yo en vez usé para la batalla, ahora son herramientas humbles para la paz, necesito saber exactamente quién soy. Oh yeah, esto no está bueno. I want to choose my own path, live in the moment. My superheroing days are over. She's got a smile that it seems to me, reminds me of childhood memories, where everything was as fresh as the bright blue sky. Oh yeah, is that like fucking six? Remember what I told you? You ever feel lost? Just look into the eyes of the people that you love. No me. What? Just listen. Oh yeah, Natalie Portman is back! Oh yeah! Oh boy. Me alegra que los guardianes se van a salir más de lo que creí que se iba a hacer. Me alegra que saldrían, mi predicción era, porque volteo hacia acá si la cámara está acá, mi fucking herida. Mi predicción era, van a salir y lo van a dejar en un 7-0 en espacial, pero si eso pasa, pasa más tarde, porque había más, voy a pensar, y eso es todo lo que van a hacer los guardianes. Anyway, uff, no aguanto para ver Thor 4, buenísima la rola. Taika Waititi es fabuloso, así que vamos a ver qué sale. Woooo! 2-0 en-air. Y a Slam. Y a Slam. Y a Slam.